¿Quieres echarme tus males? Estoy protegida ¿Quieres quitarme mis dones? Estoy bendecida ¿Quieres echarme tus males? Estoy protegida ¿Quieres quitarme mis dones? Estoy bendecida Y no, no puedes conmigo Te falta juventud, te falta humildad Vivir con actitud y empatía No entiendo a qué se debe tanta envidia El león me león por el tetraga más tan protegida Tu cinismo me da risa Me da risa No recibo brujería Pobre zombi sin alma perdida Carronera sin dejar huella Más que una vida de mentira Cosechando porquería Rezándole a Dios Jugando con el diablo Te quemarás Te quemarás Te quemarás Jugando con el diablo Te quemarás Quien juega con fuego se quema Quien juega con fuego se quema Te quemarás Te quemarás Renándole a Dios Y ahora destapo una birra Me siento agradecida Gracias madre tierra por un día más de vida Por favor recibido cumplido Y a mis antepasados Gracias por luchar conmigo Quién juega con fuego se quema Quien juega con fuego se quema Te quemarás Rezándole a Dios, jugando con el diablo Te quemarás, te quemarás Jugando con el diablo, te quemarás Quien juega con fuego se quema Quien juega con fuego se quema Te quemarás ¿Quieres echarme tus males? Estoy protegida ¿Quieres quitarme mis dones? Estoy bendecida ¿Quieres echarme tus males? Estoy protegida ¿Quieres quitarme mis dones? Estoy bendecida No, no podrás, no No podrás Sin males Te deseo el doble de lo que me puedas desear Sin males 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 Sinôn males Sin+, Sin males